Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar cómo cambiar navegación del sistema en tu vivo T1 para 5G. Por lo primero tenemos que dar cuatro aplicaciones ajustes, después de eso bajamos la lista hasta el final y abrimos penúltimo acción sistema, después de eso más arriba abrimos primera acción navegación del sistema, y aquí solamente para cambiar a nuestros gestos, por ejemplo, pulsamos aquí, aquí, bueno, y aquí como ya hemos puesto nuestros gestos, y podéis poner al revés, por ejemplo, si tenéis gestos, pues igualmente podéis poner a botones. Muchísimas gracias a este video, dejadme un buen comentario, hasta la próxima.